Hola mis amores, bueno, estuvimos en Snipes, ven, y pues decidí comprarle estos al nene porque los fue precioso, a él le encantaron también y bueno, yo le compré ahí ese mismo día los Air Force de mi tío que se los llevo de regalo y bueno, les voy a mostrar, estos son unos, como se le dicen, Airmex, unos Airmex y estos de Nike me tienen loca, es tan precioso, miren que color más lindo, en rojo y blanco, se ven fuertes, porque el nene rompe mucho zapato y los otros Airmex que yo les compré en bla, en bla, oye, en azul, si no se recuerdan, quizás se recuerdan un poquito, que yo los publiqué y le hice video también, los tiene vivo todavía, pero se le despegaban la suelita porque es que él da mucha carrera, entonces bueno, él se los lleva para la escuela y pues ahí también corren y eso, y se lo mandé a arreglar, claro que sí, y se lo pusieron nuevecito, porque aquí lo de arribita estaba nuevecito, se le implementa que aquí se despegó alquito y ya se lo arreglaron, le pusieron una suela nueva, completa y nuevecito otra vez, y bueno, estos son nada más para salir, entonces yo quiero que él también se los lleve para Cuba, para que ande bonito, hermoso y si él quiere, se puede poner estos zapatos también para cuando vayamos para Cuba a volar y así llevo unos zapatos que pesen, y no en la maleta que es más peso todavía, y bueno, también se puede llevar otras sandalitas que yo le compré, si le da mucha calor o algo así, se puede cambiar, no pasa nada, y miren, qué lindo, es tan lindo, 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 la verdad que estos zapatos, aquí, tienen este detalle ahí, a él les encantó, les encanta, él es fanático de lo que es el rojo, muchas ropas de él es rojo, y le queda precioso, a mi niño le quedan las cosas y colores fuertes, preciosos, un muchachito, entonces, tiene estos detalles aquí, ven, mi niño, entonces, estos yo solo escogí en un tamaño 5, 5 y medio, dice aquí, y bueno, en Alemania es un 38, en Alemania es un 38, me lo uso un 37 y pico, pero, prefiero no cogerlo un 37, ahí como, una talla más grande siempre es mejor, mientras que no le quede demasiado grande, y es una seguridad para que los niños lo usen de verdad, y no se les quede rápido, verdad, tengan mucho cuidado con eso, porque a mí, yo antes compraba los zapáticos que les sirvieran, entonces, ya, a los 2 o 3 meses, pues ya, se le quedaban, y no, 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 mientras que no le haga dañito en el pies de los nenes, pues, pueden comprarse un poquitico más grande, no pasa nada, verdad, entonces, por estos pagué $39.99, ahí, y bueno, estos los pueden encontrar en Snipes, también le compré al nene que lo necesitaba, y él se le quedó, ya hace ratito que se le quedó, sus lentes, y pues, yo me compré unos lentes de, también de sol, y dije, bueno, papi, ya tú estás grandecito, ya tú sabes cuidar, sabes que las cositas caras que mami te compra, tienes que cuidarla, porque, bueno, yo se lo compro con mucho amor, y espero de él que, que lo cuide, ¿no?, para que le dure, y André siempre bonito, entonces, creo que él ya tiene que ir cogiendo responsabilidad, y darle confianza también a que lleve cositas caras, así, y le dije que tuviera cuidado donde la deje, que no la deje tirada en un rincón, que se lo lleven, porque, bueno, eso pasa a donde quiera, ¿no?, que se llevan las cosas, y decidí cogerle estas gafas de sol de Ray-Ban, esta la compré directamente en Optica, o sea, aquí en la ciudad de donde yo vivo, hay un lugar donde venden muchas gafas preciosas, lindísimas, y, pues, ahí, se las midieron, y él escogió, estas son las de Justin, creo que se llaman las de Justin, tiene un nombrecito ahí, por ahí me dijo algo del, la, el modelo de Justin, este, y bueno, trae su pañuelito, especial para su, para los lentes, trae otro pañuelito con la marca y Atlántico, y aquí mismo tengo lo que es el comprobante, y este lo compré, que se llama Optica Sheffa, Noe, y fue, por, ¿cuánto fue?, no me recuerdo, fueron por 120 euros, y bueno, pero ellos tienen rebaja bastante, también pueden mirar online, y en todos sitios, pueden preguntar, trae, ella me preguntó que si quería este estuchito en negro, o en este color, yo le dije, todo en negro, porque siempre uno coge siempre en negro, siempre negro, entonces yo le dije, no, no, dámelo en este colorcito que está bastante bonito, moderno, y así es un color diferente, ¿no?, entonces, miren, se ve así, tiene un color mate, no lo quise con brillo, porque bueno, es baroncito, y ya, él podía decidir, y miren, son estas así, ¿ves?, bastante bonito, tienen este detalle así como que son claritas abajo, y arriba son más oscuritas, así él las escogió, y al igual que las tenían también con brillo, sin brillo, que se yo, ¿ves?, también las tenían un poquito más redondas, más anchas, tenían bastantes allí, pero estas me gustaron más para él, y están bastante grandisitas, también bonitas, negra, que es lo que más así, ¿ves?, y están bien bonitas, tan chulitas, se ve precioso con su capita, y, bueno, miren, así se llama, por si miren en internet, no sé, quizás a alguna chica le interese de aquí de Alemania, ¿no?, y bueno, ahí les dejé también, tengo que guardar el comprobante, porque si le pasa algo, ellos tienen garantía, me dijo la chica, al igual que los zapaticos, si se le despego o algo así, yo voy y reglamo, como siempre lo he hecho, entonces estuve en taco, como les dije, y le compré a mi nene también, porque bueno, ya yo le he comprado cositas a la niña, de vez en cuando yo voy cambiando, ¿no?, a como vea las cositas, ¿no?, porque también tienen que gustarme, le compré este pantalón, miren, este pantalón jean así, que es como un tri-feel así como que no es muy muy corto, está precioso, así como de lavado, tiene algunas partes así blancusia, ¿no?, y así como se usan así, pipiadito, tiene estos detalles así en verde aquí abajito, doblado, ¿ven?, y ahí donde ven, tiene un tamaño bastante grandecito, ya, un hombrecito, ya, se me está haciendo un hombrecito, ya, como pasa el tiempo, chica, también encontré algo para la, para la chocolatica, que fue este chorcito, este es casa de chorcito, entonces el papi dijo, ay, quiero mandarle ropita a la niña, yo le dije, ay papi, miren, este momento de verdad tiene suficiente ropa, pero si le quieres ver, si le ves a algún chorro bello por allá, ¿eh?, pues se lo puedes comprar, ¿no?, pero bastante grandecito y se lo mandas entonces, pero bueno, bueno, entonces este es un tono así rosado, bastante bonito, se puede poner tanto grande que chiquito por aquí adentro, como casi todas las ropitas de aquí en Alemania y de los niños, no sé en otros países, pero es muy bueno, porque a veces se lo compro un poquito más grandecito, se lo pones pequeñito aquí y después se lo vas agrandando mientras que ellos van creciendo, ¿no?, ven, está bien bonito, entonces por este yo pagué, les voy a decir, 6 euros y es de taco, bien bonito, hay en taco algunas cositas buenas, algunas no me gustan mucho, pero tú tienes que ver qué compras y qué no compras, ¿no?, entonces así no sabes perdiendo, también compré para mi chocolatica este jean, que lo vi tan precioso, me encantó, esto fue lo único que a ella le servía en realidad, porque las otras ropas que miré allí no le servía, o sea, no era para ella también, ven, este shirt bien chulo, esto de detalles siripiados, ay, qué preciosa se ve esa muchachita, ya la van a ver, entonces para este pagué 10 euros, miren qué cosa más linda, así como ustedes lo ven ahí, ay, pues si ustedes se pueden imaginar la nalgubo mía, ay, qué bella, se ve preciosa la niña mía, me encanta, me encanta porque ella modela ya, ya, uff, chica, entonces ellos tenían un 70% y me llamó la atención, ah, vamos a entrar adentro, entonces decidí comprarle este, miren este color, bien bonito, que se parece a uno que le compré a papi, pero son diferentes, este es mi tío negro, se llama mi tío negro, mi tío negro, y bueno, este me costó 8 euros, ven, bien bonita, y este es para mi tío negro, que es el hermano de mi abuelo, y también le cogí uno en blanquito, así en blanco, con detalles rojos, así bien bonitos, sencillitos, nada del otro mundo, pero fresquecito, y bueno, para que tenga alguito de mí, y este me costó 10 euros, ven, algo sencillito, que ande por las tardes, porque ella es mayor, para que ande, así como que, fresquecito por las tardes, y esta blusita, se la cogí a mi tía, a mi tía Tata, que la van a ver en los videos, ella es profesora, y bueno, era profesora, pero la siguen llamando todavía de la escuela de tan buena profesora que siempre ha sido, y los niños la quieren con el alma, de verdad que la adoran, porque es tan buena maestra, y como aprenden esos niños, de verdad que la llaman de la escuela, y a esta altura todavía sigue siendo profesora, y ya la verán en los videos, tan linda ella, tía Tata, es la más joven de todos los hermanos y hermanos de mi abuelo, y miren, entonces, esta tela súper fresquecita, miren, así bien bonita, en un color bien llamativo, un verdecito así claro, espero que le guste a ella, ven, tiene un largo bastante bonito, así, con un FAO, un FAO, ¿no? Bien bonito, y esta la puede coger ella para salir, para las tardecitas, y esta me costó 10, súper suavecita, de verdad que me encanta estas cositas así, entonces le cogí esta, esta también, y esta tiene así como una florecita, sé que le va a gustar, tiene también algo parecido así, esos colores que están usando para ese, no sé, pero, miren que bonita es adelante, tiene así, esto, ¿no? Ahí van a oír los niños hablando, que están en la casa, ¿ves? Con mangas cortas, por supuesto, entonces, por atrás tiene este detalle así, ¿no? Un abiertico aquí, con un botoncito arriba, y, también, mostrar, es atrás, atrás es más largo que adelante, ¿ves? Y, tiene también este detalle así, miren, tiene este abiertico así, ¿ves? Bastante moderna, porque ella, no, 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 ella no se deja caer, y siempre se pone muy linda, olorosa, ¡ay, muchacha! Y, bueno, por esta, ¿pa' qué? No sé si le dije el precio, ¿verdad? Fueron 16 euros, y, bueno, valió la pena porque está bastante bonita, y, entonces, bueno, eso fue lo que compré, ¿qué? Aquí anda todavía, ay, mira, parece que se me olvidó enseñarla en el último haul, y estas fueron, ¿qué es con la bandera alemana? En felpitas, parece que se me olvidó enseñarla, estaba ahí en el bolso de esta compra, ¿no? Esto la compré todo en Earplatz, por las cosas de ahora que andan en el fútbol y eso, entonces, por donde quiera venden ahora, eh, todo con bandera alemana y eso, ¿no? Y, bueno, pues, nada, chicas, esto fue mi pequeña compra para mi nene y para la niña y para mis tíos, y, bueno, espero que les haya gustado, y, bueno, no lo sé, me hayan aburrido, les mando muchos besitos, ay, miren, le quería comentar, me corté el pelo, no tanto, no tanto, ay, mi marido, ay, ¿por qué te lo picaste? A él no le gusta que me pique el pelo, pero, miren, me corté el pelo, ay, se me cayó, voy a enseñar, lo tengo todavía larguito, pero, ven, me lo corté, así, más o menos así, me corté, un poquito, y entonces, bueno, él se puso, ay, no, no, no me gusta que te cortes el pelo, las punticas sí, pero no, no tanto, porque a él le encanta mi pelo, miren, pero ahora se ve súper sanito, tan suavecito, no sé, como que me lo siento tan rico y tan diferente, y me lo siento fuerte, porque como que el pelo a veces no crece igual, y pues, como que se iba poniendo así, como más finito, más finito, más finito, y no me gusta, entonces, ven, ahora está parejito, parejito, ahora puede que me crezca un poquito hasta que yo me vaya para Cuba y allá, uff, me hago bastantes cositas en el pelo con cosas naturales allá, y fruta, y inventos de la casa, y tiempo de antes, ¿no? Y ahora lo tengo negrito, negrito, miren, sanito lo tengo, ¿eh? Y pues nada, eso lo quería comentar, ¿eh? Quizá no se dieron de cuenta, porque lo tengo largo todo el día, bastante largo, y pues nada, les mando muchos besos, cuídense mucho, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!